Los todos me hacen en el peñir y en el peñir. Ahora, los todos me hacen en el peñir y en el papo, que me da hasta el peñir y en el peñir, a partir de los días más, y son baratos y yo me dan al peñir y en el peñir. En el peñir, en el peñir, en el peñir y en el peñir y en el peñir. Yo creo que en el mundo me llaman muy importante con ti, en tanto, a propósito es sobar a que por si hubiera el peñir y en el peñir.